Durante los dos próximos meses, Zuluaga Echea estará de obras, trabajos de mantenimiento que afectan a todo el edificio y que se han dividido en dos fases. La primera, que ya ha comenzado, afecta exclusivamente a la segunda planta. Consiste en el arreglo de los techos y pintado de las diferentes estancias. También se va a proceder a la sustitución del actual sistema de iluminación por uno más moderno y adaptado a las actuales normas. Durante esta primera fase, que se prolongará hasta el 31 de diciembre, las oficinas de la Biblioteca y del Archivo se han trasladado al Ayuntamiento, manteniendo el servicio y el horario habitual. Por otro lado, sin embargo, durante este periodo no se tendrá acceso a los libros del Fondo de Reserva. En una segunda fase, que se acometerá entre los días 2 y 21 de enero, se procederá a la reparación de los techos y pintado de las diferentes salas de la Biblioteca Municipal, de las escaleras y del zaguán de acceso, así como la sustitución del sistema de iluminación. Por este motivo, durante este periodo la biblioteca permanecerá cerrada al público. El presupuesto aprobado para la financiación de estas obras asciende a 80.000 euros.